Si me quieres, si me quieres comer Como cohetes nuevamente, tete, dispara tus balas en mi frente, tete, me llevan las ganas de tenerte, tete, como un dbt, vamos otra vez, me he reentrado la patente, me trae la locura de mi mente, me lo cerquita que es durente, como un dbt, vamos otra vez. Estamos medio locos, mami no me digas que no. Tú me quieres hacer cosita y yo te quiero hacer todo. Estamos medio locos, papi no me digas que no. Tú me quieres hacer cosita y yo te quiero hacer todo. Yo te quiero hacer todo. Yo te quiero hacer vos quieras. ¡Gracias!